Estamos de vuelta, gracias por continuar. Esto es Zona Cinco por Telemicro y Telemicro Internacional. Miren, a continuación vamos a ver un caso terrible, la muerte del joven Christopher León Burgos, de 33 años, en un accidente que tuvo lugar en Constanza, mientras este joven, junto a un grupo de vacacionistas, estaban practicando parapente. Lamentablemente, el joven falleció y también quien le acompañaba resultó herido el joven Tomás Batista, en circunstancias que resultan realmente preocupantes por el auge que va tomando el turismo de montaña en nuestro país. Nuestra compañera Olinda Payano estuvo trabajando con el tema y nos cuenta cuál es la situación que ha encontrado a nivel de la seguridad en la práctica de este tipo de deporte. La belleza de la naturaleza que se conjuga con la ubicación geográfica y el clima excepcional convierten a la República Dominicana en un destino turístico que cada año atrae un gran número de visitantes de distintos lugares del mundo para disfrutar del increíble turismo extremo que se practica principalmente en las provincias de Constanza y Jarabacoa. Jarabacoa es uno de los pocos polos turísticos, seguro, garantizado. Aquí tú vienes a un hotel, tú tienes calidad de servicio, el personal es muy atento y los deportes extremos son bien seguros. Volar sobre las sierras en parapentes, hacer rasting en ríos, aventurarse en una moto four wheel, son algunas de las actividades más solicitadas en Jarabacoa, explica Altagracia Ramírez, organizadora de excursiones, que nunca han tenido un accidente que lamentar. Nosotros tenemos 20 años en esto y nunca hemos tenido un inconveniente con un accidente, ni de four wheels, ni de parapentes, ni de rafting. Ejemplo, en rafting tenemos un staff que cuando sacamos un bote, sacamos seguridad con ellos. Si tú no sabes nadar, te damos un salvavidas, te damos las técnicas. Parapente, igual, se te da una técnica. Además, trabajamos con una persona que tiene 25 años de experiencia avalado por el IDAC. Sin embargo, el reciente fallecimiento en Constanza del joven Christopher León Burgo, 73 años, quien presuntamente era residente de Santo Domingo, mientras se lanzaba de un parapente en el cual el piloto también sufrió heridas. Este incidente ha despertado el interés sobre cuáles son las medidas de seguridad que se implementan para realizar esta actividad recreativa que no deja de representar cierto peligro. Parece que en el momento que lo hicieron, según yo tengo informaciones de mi suplidor, vino un tornado. Pero no se habla del tema, aquí no es Jarabacoa, supuestamente él tiene familia en Jarabacoa o era de Jarabacoa y vivía en Santo Domingo. La actividad consiste, por ejemplo, llevamos un arnés, tenemos el parapente, que es lo que nos permite volar, que ya nosotros mismos venimos siendo el motor del parapente. O sea, un parapente tú lo tiras solo y no vuela, pero va con el peso del cuerpo y sí vuela. Tony Rosario, presidente de la Asociación de Parapentes, quien además tiene más de 20 años de experiencia y es instructor en una escuela, explica que son regulados por el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC y el Ministerio de Turismo. Nosotros estamos regulados por la institución IDAC. Ellos son los que nos regulan acá en el país. La parte de tenemos la asociación de parapente a nivel del país. También estamos avalados por una institución llamado API, que es a nivel mundial, la cual ella nos da un examen práctico y teórico. Para uno llevar un pasajero tiene que tener una experiencia mínima de dos a tres años. Asegura que para ser piloto de parapente se deben cumplir con una serie de requisitos y contar con la preparación previa. Para poder manejar parapente tienes primeramente que estar en un estado físico de salud, luego ya es cuestión del viento y ir a una escuela que sea garantizada, que te va a dar un curso como debe, o sea, con todos los requisitos. Señalan que durante la pandemia surgieron algunos grupos que no cuentan con la certificación correspondiente para realizar los vuelos. La capacitación esos muchachos no la tienen. En pandemia estamos todos cerrados y 20 muchachos empezaron a rentar, 15 empezaron a hacer rafting, 12 en bienes raíces, pero tú lo buscas hoy y no hay nada, quizá uno o dos. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la calidad. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente eso afecta a nuestro destino como ciudad. Marca Jarabacoa. El clima tiene que ser perfecto. Vámonos a basarnos con el viento. El viento no puede pasar de más de 20 kilómetros. Y no podemos tener lluvias o nubes que vayan a provocar lluvias. Nosotros por eso hacemos un curso de meteorología. Y en la teoría, a través del tiempo, por eso el piloto necesita X tiempo para poder volar un pasajero. Solicitan que las autoridades den mayor apoyo al turismo de montaña y los deportes extremos. Vienen a Jarabacoa, inauguraron un parque y se fueron. Vinieron a Espo Vega y se fueron. Ni la cifra de los millones yo me acuerdo, porque yo no soy muy bien en eso. Pero no aportan al destino. Jaime Aranga es piloto procedente de Colombia. Asegura que realiza la actividad desde que era un niño. Empecé a la edad de 10 años. Hoy en día tengo 32. Llevo 22 años volando. Soy piloto profesional como tal. En el tema del vuelo comercial llevando pasajeros. Llevo 18 años. En prácticamente toda mi vida metido en esto. El despegue y el aterrizaje, explica el joven, son las dos etapas más importantes del vuelo. ¿Por qué? Porque la manipulación del vuelo es muy sencilla. Es derecha, izquierda y controlar las velocidades del viento. También las turbulencias que hallemos en el camino, como son los ciclos térmicos. Una térmica que es lo que nos proporciona ascendencia. ¿Cierto? El despegue dependiendo del viento. Si el viento es muy fuerte, puede ser un despegue un poco brusco, agresivo. Excelente. Me gustó mucho. Una adrenalina muy buena. Algo inolvidable, algo inolvidable. El señor Jaime Diloné, pese a que sufrió un accidente de caballo cuando era un niño, decidió vivir esta hazaña y lanzarse desde la montaña a 1,500 metros de altura. Describe su experiencia como segura e inolvidable. Muy seguro. Y más con el piloto que traía, que es excelente. Para mí han sido muy buenas. La primera vez que lo hice ya hace más de 20 años. Y me gustó mucho. Y ahora me sentí súper, súper bien. Y quisiera volverlo a hacer otra vez. Afirman que para poder realizar el vuelo, los pilotos llevan un paracaídas de emergencia para utilizarlo en caso de alguna eventualidad. Llevamos un paracaídas de emergencia, lo cual en mi tiempo de vuelo que llevo no he tenido que usarlo todavía. Les recomiendo a todos mis amigos, a todos los que quieran que vengan y que disfruten esa gran experiencia, que es algo inolvidable. Praticar cualquier deporte extremo conlleva ciertos riesgos. Quienes deseen aventurarse a vivir esta adrenalina deben tomar en cuenta a la agencia a la que solicitan el servicio y verificar que cuenten con todas las certificaciones y medidas de seguridad adecuadas para que no ocurra otro suceso que lamentar. Gracias por ver el video.